La causa va a entrar en un camino vertiginoso en los próximos días para las definiciones, para saber la verdad y para tener certezas. La jueza va a viajar a Buenos Aires, va a tratar de llevar adelante esta maqueta 3D para poder, te diría, en cuatro o cinco días reconstruir mínimamente lo que ha sucedido con el ARA San Juan. Para eso va a contar, y te diría que entre martes y miércoles ya va a tener un avance de las 67.000 imágenes, tanto fotos y videos, después el crudo les llegará cuando los familiares y los veedores de la Armada vuelvan a Buenos Aires desde Sudáfrica, pero va a tener esto, va a tener las declaraciones testimoniales y también la información que le aportó la Armada, esa que estaba bajo el secreto militar. Todo esto, más esa maqueta 3D, le va a permitir por lo menos tener una primera mirada a lo que pudo haber pasado con el ARA San Juan, que es el próximo paso para definir situaciones procesales. Después se verá qué va a pasar con el submarino, se lo reflotará, no se lo reflotará. Esto es una decisión política, hay conversaciones entre la empresa Ocean Infinity y el gobierno argentino y seguramente de esto y de todo lo que ha pasado en estas 48 horas habló el ministro Aguad y decía esto, mirá. Nosotros lo que hemos averiguado es que tecnológicamente es una operación imposible, no hay tecnología en el mundo para rescatar a 900 metros de profundidad en un lugar muy complejo, es una montaña invertida, es decir, es un cañadón donde se encuentra el submarino, es una operación muy compleja, no hay tecnología por ahora en el mundo para hacer esta operación y además si la hubiera nadie puede garantizar el resultado final. Llevaría mucho tiempo hacerlo porque hay que bajar las profundidades, obviamente que las personas no bajan a esas profundidades, sino que tiene que ser todo robotizado y además se puede romper el submarino porque el submarino al haber colapsado su estructura quedó muy debilitada, pero muy debilitada. Además las baterías liberan un montón de productos químicos, no sabemos con lo que puede encontrar, hay que perforar el casco para tratar de sacarlo, se puede romper en esa operación el submarino y también se puede romper cuando se lo sube y además también por las características del mar argentino podríamos en riesgo vidas humanas arriba de las que están tratando de hacer esta operación. Es muy complejo, es una operación prácticamente imposible. Es decir que para ustedes es imposible. Con la información que tenemos es prácticamente imposible.